¡Hola y hola! ¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Este es el XaviGamer Ahora toca, chicos, eh... Hoy, bueno, sí, hoy, bueno, cuando sea Bueno, ahora mismo, cuando estéis viendo el vídeo, ¿vale? Mejor lo dejamos ahí, joder Eh... toca modo carrera Jugador con el... bueno, con mi Jugador, ¿vale? Con mi jugador, sí, con mi jugador Hoy estoy, chicos, muy raro Hoy estoy muy raro, hoy estoy... No sé, estoy contento hoy, así que Nada, toca partido contra el Tottenham, chicos, tenemos que Seguir, eh... Estando primeros, ¿vale? Tenemos 53 puntos El Tottenham está segundo, esto es un duelo cara a cara En Liga, así que Hay que ganar ese partido, ¿vale? Para seguir Luchando por la Liga, que por la Liga, pues bueno Quedan muchos partidos, ¿vale? Pero podemos conseguir la Liga La Berkir Premier League, nada más que La primera temporada, ¿no? Con mi jugador, ¿no? Y eso sería, la verdad, un logro bastante Bueno. Tengo una solicitud De retirada de lista ¿Esto qué es? Transvalorad tu solicitud De serie final de la lista, trasferir la lista de hecho sala Permanecerá de momento en la lista de excesión. La madre que te parió Que yo no, que yo quiero seguir aquí, cojones Si estoy dando Estoy dando al Liverpool lo que necesita Vamos a ver, chicos Eh... Tocando contra el Tottenham Es un partidazo, vamos a ver Esto no lo niega nadie Pero, eh... Va a ser difícil ganar, ¿vale? Leyenda 6 minutos despejado En nuestro estadio Jugamos en casa, no jugamos en el estadio del Tottenham Así que Eh... Puede ser un punto a favor, ¿vale? De jugar en casa Así que Vamos a ver Eh... Partido de leyenda Vale, bueno, habéis visto ahí la CPU y todo Que lo he enseñado hace un momento Y nada Vamos a ello, chicos Vamos a intentar seguir primero en Liga Eh... Con el Liverpool, ¿eh? Madre mía El Liverpool, tío Bueno, tenemos la FA Cup Y la Europa League, ¿eh? Este modo carrera puede estar también muy bien Eh... En plan interesante Porque... Uy, madre mía Hostia, esos balones molan, ¿eh? Dándolos ahí Eh... Está muy interesante este modo carrera, chicos Con el This is Liverpool Madre mía Anfield ¡Wow! Madre mía Tottenham Madre mía Liverpool Football Club Contra Tottenham Hospital Madre mía, señores Buf Y encima viendo ahí esa parte Mira, mira cómo está la tabla El Tottenham en segundo con 48 puntos Podría recortar puntos Y nosotros Nos veríamos Eh... Presionados Durante lo que quedaría de Liga Porque, bueno Si perdemos Eh... Este partido Cualquier partido Otro que fallamos Cualquier otro partido que fallamos El Tottenham se podría poner primero Y yo no quiero darle la ver Que es Premier League al Tottenham Así que hay que conseguir la Premier League Eh... Es que... La Premier League, chicos La Premier League siendo jugador Eso es... Eh... Vaya, y encima la primera temporada, ¿no? De... De... De mi modo carrera jugador Así que... Esto hay que conseguirlo, eh Ojo que la gente canta Y eso, chicos Luego tenemos también la FA Cup Tenemos un partido fácil La FA Cup Para ser sinceros Y tenemos también Eh... La Europa League contra el Copenhague ¿Vale? Contra el Copenhague Así que... Vamos allá Yo le voy a dar esto Y empezamos el partido Vamos a ello, chicos Eh... Venga, va Vamos a ver A ver cómo está hoy el Liverpool Espero que esté bien los... Espero que esté bien mis compañeros Y que... Y que demos la talla hoy en el partido, eh Madre mía Cómo canta la gente, tío Que es normal El estadio... El Anfield se llena, tío Porque es que estando primero Y encima jugando contra el segundo Este es el mejor partido de esta temporada A ver, me voy a intentar abrir por allí A ver si llego ese balón Sí Ahí lo controlo Vamos a ver Espérate Creo que se lo voy a poner por ahí Madre mía Que pase más bueno para... Ay... Se le va Le he dado para que chute Porque el control iba a ser malo Así que... Le he dado que chute Porque luego se le iba a ir Eh... Balotelli Si no me equivoco El que está conmigo arriba Con Balotelli siempre he jugado bien, eh Con Balotelli siempre he tenido ahí buenos momentos A ver, a ver Lo que hace el Tottenham A ver, uff Madre mía Lennon Rápido Yo vuelvo a mi posición Que he intentado ayudar un poquito ahí A ver, cuidadito ahora con Eriksen Eriksen jugador muy rápido Que bien se le ha cortado ahí Madre mía Ojo que está contra, eh Hostia, es que somos cuatro, eh Que buena, que buena A ver si este me desdobla por detrás Desdóblame, cabrón Bueno, voy a tener que dar pase ahí Vamos Eso es, buenísima Bien Vamos, Balotelli Muy buena Eso es, que buena asistencia, eh Me ha salido ahí, ahí, ahí La lleva a Balotelli juntito Balotelli no me hace ni caso Aunque le haya dado el... El pase Pero bien, 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 bien Carrelando... Carrelando... El... El... El encuentro, eh El partido Hay que... Hay que seguir así Madre mía Por mi banda está Walker ¿Sabes? Madre mía Walker es una bomba Uno de los mejores laterales de derecho Que he visto yo Vamos a ver Vamos a ver, chicos Uy, 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 uy Cuidadito Cuidado con el centro Para afuera Bien, saco Creo que saco No lo sé No me quedo con los nombres aún Pero yo diría que sí Que saco Uf Creo que va a ir a mi posición Que... Ey Escucha como se ha quedado el balón Hola, tío Como no se la he quitado Tío, le he metido el círculo justo Y no se la he quitado, eh Ojo Madre mía Paulinho Uf Venga, bien, bien, bien A ver ese balón ¿Dónde va? A ver si la puede... Ahí está bien Muy buena Coutinho A ver, venga Salimos a la contra O me meto No me meto Me meto Ay, qué pena Ese ya no valía Ese pase A ver si consigo un hueco por aquí o algo Eso, es muy buena La voy a centrar Voy a pararme La centro Uy Espérate que sigo con el balón ¡Eh, penalti! Falta Falta Me han hecho falta, joder Por lo menos me han dado una hazaña, eh No sé de qué Pero me han dado una hazaña Vamos, ¿ves? ¿Qué dicen por ahí? Uf, uy, uy Y ahora cogiendo el balón Ojo, chicos Y si me pongo en algún sitio estratégico No ¿O sí? ¡Ay, qué buena! ¡Uf! He pedido yo el balón Y le ha centrado a Balotelli A ver, de a mí, eh A ver, espérate Este balón si lo voy a pedir yo A ver Aquí Dámelo aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver ¡Qué buena! ¡Uf! ¿Qué para dónde llorís, eh? ¿Es llorís? A ver No, no Es Ball Vale, vale, vale Es Ball No sé dónde estará Llorís Uf Qué paradón, eh A ver Veamos a José Enrique Ojo que no está jugando Que no está jugando Creo Eh, Alberto Moreno, eh O sí Que no lo veo, tío Vamos a ver Yo me quedo por aquí afuera ¡Oh, qué buena! ¿Qué ha sido en propia? Ha sido en propia, eh Lo ha dado en propia, ve No, no, no La mano ¿Qué ha pasado ahí? ¿La ha tocado con La ha marcado con la mano? El propio jugador Del Del Tottenham Creo La Se la ha Dembélé con la mano, eh Dembélé con la mano Yo no lo tengo claro Viendo la repetición Yo creo que la ha dado El jugador El jugador de mi equipo Pero bueno, no lo sé No lo sé Bueno A veces pasa esas cosas en el FIFA, ¿no? No sabe aclarar Yo creo que la ha dado con la mano Dembélé O ahí al menos pone Que la ha marcado Dembélé Pero la verdad es que no se ve muy claro, eh Que le haya dado Dembélé Pero bueno, da igual Venga, 2-0 Muy bien El equipo ya está puesto, eh Esto es lo que quería yo Uy, uy, uy ¿Para dónde me no le he? Uy, menos mal que no ha llegado ese balón, eh Dásela, dásela A ver, aquí adelante Que estoy aquí Otra vez enfrente Este está jugando un poquito Ahora que la eche ahí arriba Bueno, venga, vale Atrás A ver, la cosa no es perder el balón Vamos a ver Balotelli Se vuelve otra vez A ver si la pueden meter para arriba Porque es que ahí está solísimo A ver, mira yo por aquí Ay, era buena, eh Cómo me metía yo por ahí Uy, uy, ese balón Es que no lo engancho yo Vaya ni de broma O sí Uy Menos mal Venga, vamos a ver Cuidadito, eh Bueno, cuidadito Es que eso está en el equipo, tío Cuando juego modo carrera manager O sea, modo carrera manager Pienso que, bueno Los resultados cuentan por mí y demás Pero cuando juego con el modo carrera jugador Lo único que pienso es que Si mi equipo está bien Y a mí me sale un buen partido Podemos ganar fácilmente, ¿no? A cualquier equipo Pero Como el equipo no esté bien O nos toque un equipo Más o menos de la cuenta Un poco más difícil Va a ser complicado Que nosotros Saquemos al equipo delante, ¿no? Aunque, bueno También hay epicidades de eso Así que En algún partido Si no recuerdo más Yo he sacado al equipo para delante Al Liverpool Así que, bueno Estamos luchando por la Liga Estamos luchando por la Europa League Y estamos luchando por la FA Cup Así que lo estamos luchando O sea, estamos jugando por todo Así que eso es lo importante, eh Vamos a darle aquí enfrente No tengo otro toque A ver A dónde la da Uf Uy, 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 uy Que me quede ese balón Uy Madre mía Me ha encontrado ahí, eh Del jugador del Tottenham Creo que de Embele Uf, esa ha sido buena A ver esa Ay, pero si yo la quería Qué buena A ver Uf Alguien que se meta Algo Nada, se la doy aquí atrás Este Uf Ojo Uy Madre mía Mira que si llega a salir la jugada Hubiera sido otra asistencia para mí, eh Uy, 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 uy Le cuesta al Tottenham sacar balón, eh Le cuesta muchísimo A ver Cuidadito, eh A ver, a ver Ojo Con Charlie Uy, 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 uy Vale, bien Uf Digo, verás como le hacen penalti Madre mía Valuteli Eso sí que es un encontronazo Venga, a ver A ver, mira Me meto por ahí Esa es buenísima Llego a ese balón A ver Vale, hay uno ahí Vamos Uf Llego yo Uf Madre mía Qué choque Qué golpe me he metido ahí Iba a decir un choquetazo O algo así Un golpetazo Madre mía Espérate A ver quién le paso yo el balón Vale, aquí Buah Que le ha puesto que flipa Madre mía Y se la quitan Ojo, cuidado, eh Ah, no, no, no Uno contra cinco Madre mía Imposible A ver que Que Lennon corre muchísimo, eh A ver, Eriksen Eriksen Lennon A ver Lennon Que se desrega Ojo Vaya pase Madre mía Qué efecto Que ha pecado el balón, eh Más chulo A ver, Paulinho Venga, esa es buena Ojo, es como me la da, tío Venga, dásela ahí enfrente O aquí abajo Venga, eso está bien Toma Toma Venga, esa es muy buena, eh Tengo que abrir un poquito Joder Venga, eso está bien Moviendo el balón A ver Si es que hay muy poco movimiento Ahora mismo Ojo que las quiere meter Madre mía Se la ha jugado ahí Pero nada Fin de la primera parte, chicos A lo mejor debería haberla intentado yo Haciendo un regate o algo A ver De estar jugando alto que hay con el equipo El equipo ha intentado meterla ahí al área Pero Marotelli a todas no va a llegar Así que, bueno Venga, va Vamos a seguir la segunda parte Pero bueno Ahora mismo llevamos una asistencia No lo estamos haciendo mal Estamos jugando bien el partido Ay Ha tocado el jugador del Tottenham A ver si la puedo ornar No la robo Ni de coña A ver Ericsson A ver Dumbia A ver Dumbia se la da Paulinho A ver, cuidado con Ericsson abajo, eh Madre mía A ver, se la va a dar Lennon seguramente Ahí Ah no, Charly Ahora creo que las bandas están cambiando o algo A ver Paulinho Vale, bien Uy, uy, uy Se lía, se lía, se lía saco, eh El propio Definsson se lía ya Venga, vamos Para afuera, eh Vamos a ver a donde las agresas A mi no les Vale, en corto En corto para Skirtel Skirtel para Para, eh Creo que la llena Creo O Henderson Vamos a ver Ay, no, no Estoy fuera de juego Me cago en Vale, pero mira Me meto por aquí entremedia A ver si se la da a Balotelli Mira Balotelli Estoy, estoy, estoy Estoy fuera de juego, ¿verdad? Ah, vale Ya estaba diciendo yo Cojones Que no es fuera de juego, ¿sabes? Y vaya control Que ha hecho mi jugador Pero sí, sí es fuera de juego Madre mía Se parece muchísimo a mí, eh Se parece muchísimo a mí El pequeño Tony El mini Tony Xavi, tío Se parece muchísimo a mí En el FIFA Venga, vamos a ver, eh Ojo Vale Vale, vale, vale A ver Voy a intentar cambiar de banda ahora A ver si me la dan por ahí ¿Es fuera de juego? No, 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 no No es, no es Oh, qué buena A ver si la puedo poner allí Amos Uf Toma otra Ay Se la he intentado devolver, tío De cabeza Madre mía Ojo, llega a saco Sí, sí A saco, ¿verdad? Es que a ver si me voy a estar equivocando De jugador A ver cómo se llama Si a saco Perfecto A ver Ojo que yo me meto por aquí Balotelli Ay Otro pase más Que me han dejado colgado, tío Uf Me están dejando muchos pases colgados, eh Estoy haciendo muchísimas Me estoy desmarcando muchísimo Y no me están dando los pases, tío Espérate Esta intenta la encorto Eso, eh Porque ahora me voy a meter Ay Venga Esa es buena Toma Ay Se la he vuelto a pedir otra vez, tío Y no me la dan, tío No se la juegan a dán Me la hago algo Uf Estoy intentando ya hacer parada y de todo Pero es que voy a tener que pegarle más portería Porque aquí si no Yo no voy a tener ninguna ocasión Estoy jugando para el equipo Porque yo también sea un poquito individual ¿No? Ahora ya me está dando ganas de ser un poquito individual Porque lleno a 2-0 en el partido Minuto 60 Yo creo que algo me puedo permitir, ¿no? Un tiro o lo que sea Porque a mí Si lo recordáis Los tiros Aunque no tenga mucha media He marcado buenos goles de fuera del área Así que Habrá que intentar alguno que otro, eh O algún recorto O lo que sea No tengo todas las frilgranas Pero Algo puedo hacer, eh A ver Vamos a ver el Walker Madre mía El Walker para quitarle un balón Con la defensa que tiene Y el físico Va a ser eso Un poquillo complicado Y además tiene mucho ritmo Tiene 92 o así En el Ultimate Team Aunque aquí será más o menos lo mismo, ¿vale? Tendrá mucho ritmo Y sobre todo con la progresión Pues algo más Puede ser Aunque bueno Estamos en la primera temporada Así que no creo que tenga mucha progresión Uy Si es que no vea el físico que tiene Mira, por lo menos Y se ha quedado este balón, eh No me ha dado a mí, ¿verdad? Ojo que han cambiado a Volotelli por Sterling Más velocidad Arriba Se le va, se le va Bien, bien, bien Mal control de Erisen A ver ese balón Vale, se la pasa aquí atrás El nombre de Erisen No me sale ya, tío Uy, 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 este balón Uy, uy, uy A ver, toma Uf No sé si ha sido buena Mira, me meto ahora por el medio Sterling A ver Cutiño, ponme un pase bueno Me cago en No me acompañan, tío Dame un pase Mira ahora Mira ahora Me cago en Uf Madre mía, menos mal Uf Menos mal que he llegado por lo menos a rematar, eh Si es que necesito ocasiones, tío Necesito ocasiones A ver Esta la voy a pedir aquí La voy a pedir aquí cerquita Ala, no me la ha dado Me la he pedido muy tarde A ver Esta si se la voy a pedir Madre mía Que si se la pido Ay Joder Como la corta, tío Madre mía Hay que llenarse el jugador ese y todo Madre mía Cualquiera pilla a Leno Anda ahí que te den por culo Que cualquiera te pilla, gachón Madre mía Para pillar a Leno, tío Lennon este Negro muy bajito, tío Que corre mucho Es Messi Es negro O sea Es más o menos eso A ver, venga A ver Estoy en buena posición ahí, sí A ver Cuidado con el centro Ojo Vale, bien Esa no la voy a poder recuperar yo El poste es muy fuerte Ojo Uf Eso sí, la he intentado luchar un poco Pero es que el hard defense ahí Que mide dos metros Y Para quitarle yo un balón Como que es un poco imposible Ojo Vaya centro con efecto, eh A ver, a ver Esa es para Stelly Esa es muy buena A ver por el medio Ay, ay, ay Que yo me he metido, tío Madre mía Esa sí, está muy bien, eh A ver, a ver Voy a intentar hacer aquí Esa es muy buena No, tenía que haber seguido Y pegarle, tío O da O da un pase, tío Ah, mira Tengo regate Vale, velocidad más uno 50, 50 Vale, mira Por lo menos le saco eso Le saco la velocidad Y le saco Que ahora tengo más regate Vale Por lo menos A la hora de intentar regatear ahí He sacado hazaña No habré sacado un gol Pero he sacado hazaña, vale Ojo que está muy echado de arriba el Tottenham Como veis Aquí no hay nadie Mira, soy el último delantero Y hay un defense aquí arriba Pero ya está, eh Uf Tenemos que despejar Ahora va a subir muchísimo el Tottenham Se va a poner muy arriba Las contras van a ser muy fáciles Así que a ver si puedo aprovechar Una contra Lo que pasa es que estoy muy cansado Estoy reventado O sea que no creo que pueda hacer mucho Pero A lo mejor algo sí, eh Debería haberle pegado portería Y no haber recortado otra vez más Pero es que Si no Si no es que es muy difícil Porque no tenía ángulo ahí apenas Madre mía Yish Yay, madre mía Qué suerte que tienes, tío Madre mía Cómo ha controlado ahí Paulinho, creo Y no he podido quitar el balón Me está bajando a la media 6,7 ahora A ver, 83 Pero lo importante es ganar los partidos, eh Yo quiero ganar Uy, uy, uy Qué buena esa Y esa, madre mía Estelín, corre Corre Corre, Estelín Madre mía A ver, yo me voy a intentar meter por ahí Al área Ay Estaba pidiendo ya un centro Ah, no llego Estoy Estoy reventado, chicos Voy a pedir el cambio Y se acabó Pido el cambio Y se acabó el partido 2-0 Muy bien Hemos superado esto Me llevo una asistencia del partido Que le he dado una asistencia a Balotelli Luego he tenido alguna ocasión que otra Pero poco más Y nada, chicos Aquí voy a ser cambiado ya Aquí se me va a hacer el cambio Lo voy a dejar para que veáis mi cambio Bueno, esto es el fuera de juego, vale Ha sido claro Y ahí estáis viendo cómo me Cómo hacen el cambio, vale Y quién entra ¿Quién es ese, tío? No se da la vuelta Eh, ver el resto del partido Eh, Yesil Han metido a Yesil No sé quién es Pero bueno, vemos lo que queda de partido, chicos A ver Allen Eh, Allen A ver, Gerard Allen otra vez A ver Allen corre No es muy rápido que digamos A ver, Gerard otra vez La llana Otra vez Allen Madre mía, cómo están tocando el balón aquí abajo Ahora se van a poner a atacar así Me cago en la leche Creo que se ha quedado para nosotros Sí A ver, la va a sacar Allen A ver, hasta que se haga el otro balón A ver, ya ha salido A ver, se la da ahí a A Yesil Nada, Yesil no hace nada A ver, a ver Vale La controla, saco Saco para Gerard Gerard se la va a dar otra vez a Allen Madre mía, con Allen Están jugando muchísimo por esa banda A ver, cuidado la llana A ver, cuidado que puede meter paso ahora para Allen Ah no, para la llana era Madre mía Uf, fuera A ver, cuatro minutos De descuento andado Va a terminar el partido ya chicos Y bueno chicos Lo importante Sacamos los tres puntos de aquí Le sacamos tres puntos más de ventaja al segundo Que es el Tottenham Y nada Nos hemos quitado un peso encima Ahora tenemos algo más de ventaja Respecto al Tottenham Porque no sé si habrá otro equipo Con los mismos puntos que tenía el Tottenham No me he fijado Pero bueno Hemos sacado ventajilla Y yo creo Que por lo menos Tener un partido de ventaja Ojo, cuidado con esa Era fuera de juego Por lo menos tenemos un partido de ventaja No podemos permitir perder un partido Se enfada a Sordado En el Tottenham Madre mía A Sordado Yo llevo muchísimo tiempo sin ver a jugar A Sordado tío Pero en la vida real Llevo muchísimo tiempo sin verle Y madre mía Cuando estaba en el Valencia tío Era otra cosa No sé No sé si lo está haciendo bien En el Tottenham Pero Se acaba el partido Chicos, perfecto Bien Encima hemos descansado un poquito Así que Perfecto, eh Kerter y Sacco Muy buen partido en defensa Han jugado muy bien Madre mía Qué pelos tiene Sterling también lo ha hecho bastante bien Aunque bueno No tanto como Balotelli Balotelli La verdad es que lo he preferido muchísimo más A Balotelli Veo mucho mejor a Balotelli Que a Que a este Que a Sterling Y bueno Yo creo que ya está A ver 78 de media Vale He subido la media Chicos Un punto Así que bueno Muchísimo mejor Arsenal 4 Leicester 0 Madre mía Leicester está en la mierda El Stow City ha perdido contra el Manchester City A ver Tu solicitud Vale bueno Aquí no tengo nada Vamos a ver Vamos a continuar hacia adelante El próximo partido será contra el West Ham De Liga Seguiremos jugándonos la Liga Vale Mira todos Dos victorias menos un empate contra el Sunderland Ahí tuvimos un fallo Ahora lo siguiente que viene Pues bueno Que será Los partidos del West Ham Del Manchester City Del Burnley Del Southampton Aquí pone que parece que los próximos partidos Son muy asequibles para nuestro club Espero una gran actuación Por parte del equipo Jugaremos próximamente contra el Manchester City Y espero de vosotros que deis lo máximo A ver chicos Recuerdo Yo me lesioné Contra el Manchester City Vale Me perdí La primera parte de esta temporada La perdí Porque bueno No podía jugar Porque estaba lesionado Me lesioné en un partido Contra el Manchester City De Liga En el Electric High Stadio Y bueno Ahora tendremos Después del West Ham Partido contra el Manchester City En nuestro estadio Vale En el Anfield Que bueno Que será interesante ¿No? Pues va a jugar ese partido Y espero que no tenga la mala suerte Que tuve la anterior vez Porque me lesioné ¿Vale? Pero bueno Antes del partido del Manchester City Claramente Tendremos el partido contra el West Ham Luego Europa League Esto es muy importante La Europa League Se pone interesante este modo carrera Luego tendremos La FA Cup Y luego otra vez La Europa League ¿Vale? Con el partido de vuelta Primero jugaremos fuera Y luego creo Que vendrá exactamente El Manchester City No creo que estos dos partidos Estén aquí tan cerca ¿Vale? Yo creo que se aplazarán Para adelante Y bueno Nada más chicos Yo espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? De modo carrera jugador Hemos subido un punto de media Así que bueno Muchísimo mejor Y nada más chicos Espero que os haya gustado Live, favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós